Música Muchas veces uno no es que les quiera regalar nada, sino que la situación no da para más. El 2020 fue un año de cambios a nivel mundial a causa del COVID-19. Muchas empresas tuvieron que cerrar y la economía se vio afectada. Música La época de Navidad llegó y con ella la preocupación de muchas familias por llevar un regalo a sus hogares. Música Sabiendo esto, la fundación Wings Generation realizó una labor titánica para poder ayudar en esta época tan dura para todos. Música Hoy es 24 de diciembre y nos encontramos en Táquesa, una vereda cerca a Villavicencio, acompañando a la fundación Wings Generation en una de las tantas entregas que están haciendo en esta época de Navidad. Música La fundación Wings Generation no solo creó un plan de emergencia para la pandemia, para llevar sonrisas por medio de regalos, pero también logró apoyar a las fundaciones que querían hacer lo mismo. Música Música Creemos que es posible desarrollar este plan con alianzas. Hemos recibido ayudas de personas que también han contribuido a través de la empresa Wimada y de personas voluntarias de otro tipo de alianzas. Entonces, de verdad que ha sido una experiencia bastante confortable, donde ha sido posible de una manera que realmente tú me preguntas cómo fue, todavía no lo creo. Más de 40 mil regalos en menos de dos semanas que desarrollamos este plan y hemos recibido esa mano amiga de personas de verdad desinteresadas. Música Así fue como comenzó el proyecto Wings Noel, el cual desde Colombia desplegó una caravana de regalos a varios países de Latinoamérica, donde el virus afectó incluyendo Colombia, Perú y Ecuador. El objetivo, llegar a donde más se pudiera para que los niños de las zonas más afectadas económicamente recibieran la Navidad del 2020 con un regalo y una sonrisa. Música El trabajo comenzó desde noviembre con la realización de la lista de los niños, una tarea nada sencilla. Música Pero, ¿cómo seleccionan a estos niños y hacen las listas de regalo? Pues mira, Stephanie, que en realidad este año no ha sido, digamos, fácil para, en general, para todo el tema de la industria, la misma población como tal ha sufrido la pérdida de empleo, reducción en ingresos y, pues, también Wings quiso poder llevar un pequeño detalle a los niños buscando precisamente como cubrir ese vacío que de pronto los papás por esa falta de recursos no podían darlo. O también de niños que no tienen papá, que, pues, están en una fundación a cargo del mismo Estado a través del ICBF, poderles llevar un detalle en estos momentos. Pues sabemos que el tema de la pandemia golpeó de manera global a todas las empresas, todo el tema de logística, pues, fue mucha dificultad todo el tema de productos, por lo menos nosotros también sufrimos eso, no fuimos ajenos a la pandemia, pero logramos afortunadamente tener, al estar en un sector que es tecnología, que es telecomunicaciones, fue uno de los sectores que, por el contrario de otros, creció. Entonces, eso nos permite también poder destinar parte de esos recursos a esta población de niños. ¿Qué países se vieron beneficiados y cuántos regalos se entregaron? Los países en donde inicialmente se entregó esto fue en Colombia, en Perú y en Ecuador, que, como te decía al principio, fueron los primeros países en donde se constituyó WINS y donde hoy en día ya está constituida la fundación WINS Generation también. En Colombia se entregaron más de 10 mil regalos, al igual que en Ecuador, otra cantidad similar, y en Perú fueron más de 20 mil regalos, por un total de 40 mil regalos que fueron entregados en esta época de Navidad en las últimas dos semanas. Buenos días. Buenos días. Una caja. Llevaron una caja. Ya con la lista de los niños recibidos, la fundación WINS Generation consiguió los regalos según edad y género, para luego enviarlos a cada país. Acompañamos a dos de las más de 50 entregas que se realizaron en estos tres países. El 23 de diciembre llegamos hasta Ciudad Bolívar en Bogotá, una zona donde existe mucha necesidad, sobre todo en esta época del año. Los niños nos esperaban, todos con sus medidas de bioseguridad, pero felices por recibir el día antes de Navidad un regalo. Continuamos en primera voz hoy desde la localidad de Ciudad Bolívar, junto a la fundación WINS Generation, la cual está entregando regalos en vísperas de Navidad a todos los niños que viven acá en esta localidad, solamente con el fin de poderles dar una sonrisa en estas fechas tan especiales. Y queremos que en el 2020 pasen una hermosa Navidad y sepan que WINS Mobile los apoya a ustedes como niños, que cuentan con el apoyo tecnológico y de conocimiento, y que solamente no es esperar un regalo, sino tener amor, dar amor. Gracias. Sí, eso fue. Y nada, chicos, feliz Navidad de parte de Yipron y de WINS Mobile. Después de una corta actividad, comenzó la entrega de regalos. La alegría en sus rostros lo dice todo. Unicier de 2021. seeshaus Signs ver sechs Howard 2000. Iniciés de 2021. Actualízate con la tecnología que quieres. Llévate uno de los kit de afiliación disponibles o uno de los nuevos smartphones de última generación. Únete al verdadero social market de WINS Mobile y cambia tu vida. ¿Qué esperas? El 2021 no se detiene. Más información en www.winsmobile.com ¿Y de dónde nació la idea de crear una fundación con la empresa? Pues la idea siempre surgió del CEO de la compañía, de Antonio Emilio, y también parte del corporativo, que siempre quisieron no solo hacer empresa como tal, a través de Winsmobile, con el tema de los productos y el servicio que prestan, sino también enfocar y ayudar a las personas menos favorecidas o que tienen alguna limitación. Entonces él siempre quiso, paralelo a esto, constituir una fundación para que a través de esta fundación se llegara a esa población vulnerable, puntualmente los niños. ¿Se puede decir que es una empresa con sentido social? Totalmente, con sentido social. Los acompañamos en una segunda entrega, el 24 de diciembre, esta vez en Cáqueza, una pequeña vereda entre Bogotá y Villavicencio. En estos momentos estamos en el municipio de Cáqueza, cerca a Villavicencio, estamos desarrollando una actividad social a través de nuestros afiliados de la compañía Winsmobile, donde nos ayuda a identificar en estos momentos una zona vulnerable con niños que realmente lo están necesitando. Queremos hacer y desarrollar este plan social donde identifiquemos esos niños los más vulnerables de los vulnerables, a través de nuestro sistema de afiliados. ¿Por qué es tan importante ayudar, especialmente en esta Navidad del 2020? Pues creo que este año, 2020, ha sido azotado terriblemente por un tema que ya todos conocemos y creemos que en medio de toda esta oscuridad, de este mal panorama, que podemos nombrarlo de esa manera, creemos que podemos rescatar esas sonrisas y ayudar de alguna manera. Creemos que no vamos a solucionar un problema, pero podemos aportar un granito de arena. Llegamos hasta el lugar donde varios niños nos esperaban con sus familias. Sin duda, una Navidad diferente. El distanciamiento y los tapabocas eran necesarios. Las actividades que se hacían en otras Navidades este año no se podían realizar. ¿Cuál es el distanciamiento? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Entonces, ¿es cuánto niño? Niño y niño. ¿Niño de cuatro? No, la niña es de cuatro. La niña es de cuatro. Entonces, ¿uno de ahí? Entonces, tengo una de aquí y uno de ahí. ¿Esto es de niña? ¿Esto es de niña? Los padres nos cuentan la necesidad que hay, sobre todo en esta época tan difícil del COVID-19. Y económicamente, ¿cómo ha sido este año distinto a los demás? En lo económico, pues, ha estado complicado por lo que estamos diciendo. La agricultura, los precios han sido muy bajos. Entonces, ya lo que es las costumbres de los regalitos a los niños, la comida navideña, un vestido personalmente para uno. Entonces, este año muchas familias tuvieron que dejar de hacer eso, esa costumbre que tenían desde hace tiempos. Básicamente, ¿muchas familias no tienen este año la opción de darle un regalo a sus hijos? Muchas familias que no lo pueden hacer. ¿Cómo reciben ustedes las iniciativas de la Fundación Wings Generation, trayendo regalos hasta acá? Bueno, pues, de parte mía, en nombre de mi comunidad del Carmen, les doy las gracias de que hayan tomado en cuenta esta vereda. Porque es algo que, en lo personal, como presidente, lo llena uno de, como de un espíritu, de seguir trabajando. Porque hay personas, hay fundaciones donde se dan cuenta donde una comunidad necesita, al menos, un detallito. Y de corazón que yo les agradezco esa oportunidad que le dieron a los niños de tener un juguete. Porque, para un niño, así tenga como hay haces, pero un juguete que le den una persona particular, lo agradecen muchas veces más que el que el propio papá o la mamá les entreguen. ¡Eso! ¡Eso! En Colombia, estas ayudas se desplegaron en 10 ciudades, entre ellas Bogotá, Ibagué, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Cali, Neiva, Girardot y Fusagasugá, donde Wings Generation llegó a llevarle alegría a los niños más necesitados de estas ciudades. Hoy es 24 de diciembre y los niños recibieron un regalo. ¿Cómo se siente usted, como presidente de la Junta, ver a los niños tener un regalo el día de hoy? Muchas gracias por ese detallito de nombre de los niños. Que ellos, cuando estén grandes, igual a mí, van a tener un recuerdo de esta ocasión. Porque, si me recuerdo yo a la época mía, nunca tuvimos ese problema. Sobre todo que es un año para recordar porque la pandemia, todos los problemas que estamos enfrentando, todavía se acuerdan de las personas. Sí, ellos cuando pase esta situación que nos tiene tan preocupados y aislados muchas veces, pues ellos van a recordar que no estuvieron abandonados porque hubieron personas como ustedes que estuvieron en esta vereda y lo que nunca nos esperábamos de que una persona intercediera por nosotros y aquí estuvieran hoy. Hoy, preciso, 24, cuando es el día más importante para un niño y la costumbre de recibir un regalito. Hay ganado esta fundación presente aquí en esta vereda. Como la ven, no es una vereda poderosa porque en este momento del verano no hay cosechas. Aquí nosotros sobrevivimos con una cosecha en el año, cuando llueve, porque la agüita es muy descasa. Entonces, por esa misma razón les doy gracias en nombre de esos niños que hoy recibieron su regalito. porque muchas veces uno no es que les quiera regalar nada, sino que la situación no da para más. Un total de 44 mil regalos entregados en una jornada que se volvió todo un reto. No solo por la logística, sino por realizar una época tan difícil para desplazarse como la que estamos pasando por el COVID-19. ¿Cuáles son los planes de Wings Mobile Colombia a futuro con la fundación? La idea es continuar apoyando a toda esa población vulnerable, niños especialmente enfocados y también la parte de adultos también quieren ayudar en esa parte y ya se tiene programado varios eventos en este primer semestre que viene del 2021. ¿Las actividades sociales van a seguir con Wings Mobile el 2021? Sí, van a continuar bajo la dirección de la gerencia, de Andrea Malaber, que es la gerente de la fundación y pues también en cada uno de los países. Igualmente se va a continuar constituyendo la fundación en los demás países donde ya también está haciendo presencia Wings Mobile. Ayudas como estas no solo traen alegría y sonrisas, pero también llevan esperanza en momentos tan duros como los que está pasando el mundo con la pandemia del COVID-19, en donde lastimosamente por varios meses los niños no han podido disfrutar ni vivir en pleno su niñez. Música Música Gracias por ver el video.